Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal informa 24 de su buen amigo Charlie sean bienvenidos a esta transmisión hoy 27 de octubre del 2023 pleitazo en el senado por fin renuncia a la traidora Malumicher se puso como loca y se dio tremendo agarrón con Citlaly Hernández esto pues ya se veía venir de por si pero ya sabíamos que eran traidores al movimiento y a la 4T y hoy por fin Malumicher se quita la máscara y renuncia a Morena si aquí como ustedes están escuchando ahorita vamos a ver este video de como se puso de histérica casi al estilo de Kenia López Caballán se puso Malumicher vámonos rápidamente al intro del canal no se vaya y ahorita regresamos Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición pleitazo en el senado y por fin renuncia a la traidora Malumicher se puso como histérica al estilo de Lili Tellez y Kenia López Rabadán revienta contra Citlaly Hernández el mismo Álvaro Delgado inclusive pues esto lo difunde diciendo la senadora Malumicher coordinadora de campaña de Marcelo Ebrard anuncia a gritos que renuncia al partido Morena y luego dice que ya se serenó pero no corrige que se va o sea se serena pero de todos modos renuncia y que bueno pues vamos a ver este video para todos ustedes de cómo se puso pues Malumicher en este momento renuncia a Morena que es tomar nuestrarai amiggino pero ¡Ven, que sea la prueba de la protección! ¡Ven, que sea la prueba de челов auch! ¡Ven, que sea la prueba de viverla! ¡Ven, que sea la prueba de la Polosa! ¡Ven, que el tribunal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, que sea la prueba de la Doña! ¡Ven! ¡Ven, que sea la prueba de la球a! ¡Ven! 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 ções! ¿Y saben qué iba a decir? ¿Y saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero. Porque nos dijo Marranos dos veces en sus twitters. Eso iba a ser, iba a defender a mi grupo parlamentario. Yo no fui capaz de defenderlo. ¿Pueden ver el video? ¿Pueden ver el video? Levanté la mano en tiempo, en forma. Analia no me dio la palabra y esperó a que le diera la palabra. Y no me quiso dar la palabra. Iba a defender a mi grupo. Pero ya lo vieron ustedes, armó todo un show allá en el Senado. Y se portó pues muy grosera, igual con Citlaly Hernández. Pero qué bueno que se quitan la máscara. La realidad es que Malo Micher, pues desde hace mucho, pues no pertenecía a Morena. Así como muchos que están ahí, como el que le acompañaba a un lado, pues Alejandro Rojas. Pues que también no son de Morena, pero no se ha quitado la máscara, pues al renunciar a Morena. Gente que está en contra del movimiento, pero que como buenos croqueteros, por no perder el sueldo, siguen ahí de arrastrados, cobrando, pero estando en contra del propio pueblo. ¿Cuántos meses llevaba Malo Micher golpeando a la 4T y pues sobre todo al movimiento, juntamente con Marcelo Ebrard? Al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum, amenazando con sabotear la votación del presupuesto de ingreso de la federación. Y ahora dice que porque no la apoyaron, hace berrinche y renuncia. Por una parte, qué bueno que renunció, porque pues ya sabemos quiénes son estos personajes. Y pues le repito, el que está al lado de él, el mismo Alejandro Rojas, la estaba apoyando. Pero pues ellos tampoco son de Morena o que estén en la bancada de Morena. Pues qué bueno que renuncian. Ojalá que ya no regrese esta mujer luego con la cual entre las patas. Ya lo pensé bien y me quedo. Si de todos modos son traidores al movimiento y pues hasta amenazan al presidente, a la doctora Claudia. O sea, amenazan con lo del presupuesto de ingresos. ¿Qué se puede esperar de estos personajes que en ningún momento han demostrado apoyo al movimiento? Pero hoy, según porque no le hicieron caso, hace su berrinche y renuncia. Solitos se van a ir. Y pues la verdad es que esto ya lo tenía planeado. Son solamente pretextos. Nadie en su sano juicio renuncia inmediatamente por un berrinche. Donde la presidenta de la cámara no le cedió la palabra. Y que por eso voy a renunciar. No. Ya lo tienen planeado. Todos los que se van a ir de Morena, pues lógicamente se van a ir echando pestes. Se van a ir hablando lo peor de Morena, etcétera, etcétera. Que ellos son los buenos. Morena es el malo. Y que el presidente es el malo. Y que Claudia es la mala. Pero ellos son los buenos. La realidad es que ya lo tienen planeado. Y así como ahorita lo hizo Malo Mitchell. Pues realmente lo van a terminar haciendo todos. Ahí están los traidores. Miren. Como dice aquí. Alejandro Rojas y Malo Mitchell. Grandes traidores del movimiento de la cuarta transformación y al pueblo de México. Recuerda los bien y nos vemos en las urnas. Ni un voto a los traidores. Y si la verdad que si son unos traidores de por si estos personajes. Alejandro Rojas de hecho votó a favor de no quitarle los fideicomisos al poder judicial. Al igual que Olga Sánchez Cordero y otro senador de Chihuahua. Bueno es curioso porque ante todo este tipo de situaciones y traiciones que hay dentro de la propia bancada de Morena. Yo creo que si es importante lo que plantea Violeta Vázquez. La lingüista Violeta Vázquez que la verdad es una persona muy preparada. Y que ha estado en varios programas chayoteros. Pues dándole con todo con argumentos. O sea no nada más de gritar sino con argumentos muy sólidos. Debatiendo a la oposición. Y ella escribe algo muy importante. Sobre los candidatos de Morena. Si el pueblo debe decidir o solamente los puros militantes. Y Violeta Vázquez habla de esto. Y que creo que es importante. Y para que estas situaciones ya no estén pasando. Como dice aquí Violeta Vázquez. Hoy escribo en milenios sobre si todos deben decidir sobre los candidatos de Morena. O solo los militantes. Sobre si hay que poner filtros a la participación. O dejarla abierta. Si o sea imagínense. Y hace un hilo acá abajo. Dice. En estos cinco años se ha ampliado la democracia participativa como nunca antes. Los ejercicios siempre son experimentales y perfectibles. Pero en retrospectiva nos enseñan algo. Los candados los hacen ineficientes. Si. La verdad que el poner candados. Como en el caso para elegir candidatos de la 4T. Que sean elegidos con puros militantes. Pues es un candado. Porque es donde salen personajes como la Malo Mitchell. Y otros impresentables o traidores a la 4T. Cuando si el movimiento de Morena pertenece al pueblo. Debería ser abierto la encuesta al pueblo para elegir a los candidatos. Dice aquí 2. Las encuestas de Morena. Son un ejercicio inédito. Participa una muestra representativa de la sociedad. Completa. Y eso evita. Alienta la discusión pública de parte de todos. El que sea aleatoria frena intentos de sabotaje de los medios. En cierta manera. Porque en este sentido. No se sabe a quien se va a encuestar. De los militantes de Morena. Y evita un sabotaje por parte de los mismos medios de comunicación. Que son los que filtran la información. Tres. Menciona ella. Hay quienes quisieran que solo se consultara la militancia. Tienen buenas razones. Pero. ¿Cómo se determina una muestra representativa de la militancia de Morena? Y peor. ¿Cómo se acredita la militancia? ¿Van a pedir credenciales para ser encuestados? ¿Cambiar a primarias? Y eso tiene razón. O sea. No te puede encuestar si no tienes tu credencial. Si no tienes. No pertenece. No estás afiliado. Y eso es una limitante. Para elegir a los candidatos. De la bancada de Morena. Cuatro. Menciona acá. También proponen filtros para que no cualquiera. Se cuele entre los contendientes de la encuesta. Que solo haya perfiles de izquierda y del movimiento. De nuevo bien. Pero. Dice Violeta Vásquez. ¿Quiénes serán los jueces del izquierdómetro? Sí. Porque ¿quién va a determinar qué tan izquierdista es uno. Y qué tan izquierdista es otro. Nuevamente. Pues ahí hay algo que es perfectible. O sea. Se puede mejorar. No tiene por qué ser así. Como ella dice. Un grupo de notables. La dirigencia. Idea. Lo debe hacer la gente. Sí. Sí. Porque. Quien debe elegir a los candidatos. Debe ser la gente. No un grupo de notables. Ni la propia dirigencia. Sino la gente. Es la que debe. Proponer. A los perfiles de izquierda. Del movimiento de la cuarta transformación. Completamente de acuerdo con este análisis. Y esta columna que hace Violeta Vázquez Rojas. Cinco dice. Bueno. Pues eso precisamente es la encuesta. Confiar en el criterio de la gente. Y dejar en manos de ellos la decisión. No en vano se ha forjado una revolución de las conciencias. Perderle confianza a la gente. Dudar de su agenda. Agencia política. Es la muerte de la izquierda. Sí. Porque si la militancia. No. Le da la confianza a la gente. Y duda de su agencia política. Pues entonces. Es la muerte de la izquierda. Y estoy completamente de acuerdo con esto que dice. Violeta Vázquez. Porque por eso. Es que tenemos. Agentes como estos. Personas traidores al movimiento. ¿Por qué? Porque se ha limitado. A que unos notables. O en cierta manera. La dirigencia. Elija a los candidatos. Para ser. Legisladores. Cuando. Realmente debe ser el pueblo. Quien decida. Quienes son los candidatos. Del movimiento. Y eso es lo que debería de cambiar. La verdad. Si se me hizo muy interesante. Mencionar esto de. Violeta Vázquez. Porque por eso. Está pasando. Lo que está sucediendo. Con estas personas. Y hoy. Malumichel. Haciendo un berrinche. Que porque no le hicieron caso. Renuncia. La realidad. Es que. Ya tenía planeado. Renunciar. Esto de que. No le hicieron caso. Pues es puro choro. Realmente. Ya lo tenían planeado. Tiene rato. Que no es del movimiento. Ni el que está a su lado. El mismo. Alejandro Rojas. Es del movimiento. Ellos. Desde hace tiempo. No son de Morena. Así que. El que renuncia ahorita. Simplemente. Es quitarse la máscara. Y que bueno. Que renunció. Que ojalá. Le acepten la renuncia. Y se vaya. A donde pertenece. Al PRIAN. Al igual que. El Alejandro Rojas. Al igual que. Olga Sánchez Cordero. Al igual que. Monreal. Al igual que. Gibran Ramírez. Al igual que. Muchos que están en Morena. Como Salma Luévano. Como Alemanuel Reyes. Como estos que apoyan a Ebrard. Y que han amenazado al presidente. Con el presupuesto de egresos. Ojalá. Ojalá. Renunciaran también. Para que ya. Se quite a la basura. Que hay en Morena. Y se empiece. A depurar. Que bueno. Que renunció. Y se quitó la máscara. Mal su actitud. Al estilo de Lili Tellez. Y Kenya Rabadam. Pues hizo su show. Y su escándalo. Haciéndose la víctima. Solo porque no le dieron la palabra. Renunció a Morena. Nadie le cree eso. Esto ya lo tenía. Planeado. Y pues bueno amigos. Muchas gracias. Por acompañarnos. En este corte informativo. Del canal. Informa 24. De su buen amigo Charlie. Espero que hayan disfrutado. La información. No se vayan. No se vayan. Sin antes darle like. A este video. Porque de esta manera. Nos ayuda mucho. De igual manera. Los invitamos. A que nos sigan. Apoyando con los super chats. Con las membresías del canal. Y con las aportaciones voluntarias. A los números de cuenta. Que aparecen en pantalla. Y en el canal de YouTube. Gracias. Por estarnos acompañando. Y también los invitamos. A los canales alternativos. Informa 24. Juntos hacemos historia. Y juntos le damos voz al pueblo. Bendita Redes. Note Express. MX. Y Ed y Charlie. Gracias a todos. Gracias a todos los moderadores. Y moderadoras. Que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias. Por su tiempo. Y apoyo en los canales. A ustedes que están en el chat. Gracias por estar presentes. Y a los que posteriormente. Pues vean. Esta repetición. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.